Hola, soy Daniel Borges y mi recomendado al catalogado es una grabación de una exposición de pesebres santafereños en el claustro de la Candelaria en los años 50. Lo importante de esta exposición, diría yo, son dos elementos. La primera es un pesebre que viene del 1852 de Ecuador, que pertenecía a la familia de Fernando de Caicedo. Y lo segundo es la tradición que se recoge de esos años del siglo XIX, cuando él vivía en la Candelaria y la nieta cuenta toda esta tradición gastronómica que se tenía en las épocas navideñas, donde preparaban productos horneados y se preparaban en grandes cantidades para poder compartir con los vecinos. Entonces, estos dos elementos son los que yo rescato este recomendado muy preciso para estas fechas.